Hola clase, me llamo Matt. Hoy yo hablo sobre mi día de las fiestas más favorita. Mi día de las fiestas más favorita es la Víspera de Todos los Santos, o en inglés, Halloween. Halloween es mi día de la fiesta más favorita porque es el más divertido de todos los días. De fiesta, las días de fiesta, perdón. Por Halloween, mis amigos y yo vestimos en disfraces muy diferentes y divertidos. Cuando fui un niño, yo he visto un disfrace y caminar en mi barrio. Yo digo a los adultos, trick or treat, y los dieron muchos dulces a mí. Cuando fui un niño, yo como muchos dulces y yo fui un poco de gordo. Me gusta Halloween porque yo hago una identidad diferente y tenemos una fiesta por toda la noche. Es muy divertido. Por adultos, Halloween es una excusa para divertido. Una vacación de trabajar y escuela. Me espero te guste la presentación y adiós.